¡Bendiciones, mi pana! Como sospechas, noticias, no hace falta intro, tenéis marcas de tiempo abajo en la descripción, como siempre, y nada más que, hey, buen fin de a todos. Comencemos con ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y, además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar, y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, ¿veis esto? La aguja, el nuevo arma, The Glaive. Vale, pues esto realmente ya estaba ideado en 2013 y, de hecho, puede que antes. Estas imágenes son de arte conceptual oficial de Destiny, publicado por Bungie alrededor de 2013, y como veis, podemos ver las agujas en estas imágenes. Ahora, esto, podríamos añadirlo a la lista de cosas que Bungie creó y diseñó en 2013, alrededor de esa época, antes de lanzar Destiny, y que no aparecieron en el juego. Esto, por cierto, podrían ser dragones de Hamkara o, de hecho, puede que las otras bestias que vimos en Venus tienen un nombre, de hecho, hice un vídeo dedicado a ellas hace mucho tiempo, hace muchos años. De cualquier modo, aquí de nuevo vemos los glaives, las agujas y aquí en este otro también. Y muy fácilmente podemos encontrar más arte conceptual. Estas son las que encontré fácilmente. Y sí, esto, por cierto, es un dragón a Hamkara. No poseído, porque hasta ahora solamente hemos visto Riven, que estaba poseída, ¿vale? Pero esto vendría a ser un normal. Y como veis, están enfrentándose a él con los glaives, las agujas. Ahora, Europa, por ejemplo, era una destinación que estaba ideada también desde 2013 y que no hemos visto aparecer hasta este mismo año, hasta 2021. También el hecho de que Rasputin tenga cuerpo, a la Braille le está construyendo un cuerpo exo. Así que es otra idea que es como que están retomando. La idea del cuervo como personaje, ¿vale? Hay muchas cosas de entonces que están retomando. Por eso mismo, creo que hay otras muchas que pueden ocurrir. Y ya hice vídeos dedicados a ese tipo de cosas, ¿vale? A las cosas que iban a ocurrir, a las que han empezado a ocurrir recientemente y a las que aún, de hecho, podrían ocurrir. Así que si os interesa, pues checad esos vídeos, ¿vale? Pero creo que era un dato muy curioso para quienes no lo hayáis visto. Igual que esto. Esto es algo que... Estaba investigando varias otras cosas antes y recordé de nuevo lo de el foso de la herejía, dificultad maestro. Sí, o sea, estos están en la base de datos y sigue ahí. Creo que también estaba la dificultad heroica y dificultad leyenda y nunca las hemos visto, lógicamente. Pero con esto quiero recordaros que próximamente deberíamos ver las dificultades, al menos maestro, de las distintas mazmorras e incursiones, ¿vale? Empezaron con cámara de cristal, pero nos dijeron que continuarían con ello en adelante, ¿no? Y esto es otra cosilla que quiero mostrar. Esto es un tema que hablamos hace dos años prácticamente cuando salió Shadowkeep y salió el foso y demás, ¿no? Y es que aquí, en una parte muy apartada del primer encuentro, os podéis encontrar un enemigo secreto llamado Apocalyptic Blade. Ahora, este enemigo llamado Hoja Apocalíptica, además de ser uno al que no nos hemos enfrentado, ¿no? En toda esta mazmorra, en particular, si lo hemos hecho en otra serie de encuentros, ¿no? Al menos ese tipo de enemigo. A ese en particular, a la Hoja Apocalíptica, la hemos encontrado muy recientemente en el Reino Fragmentado. No sé si es simplemente el tipo de nombre que le ponen a ese tipo de enemigo. De cualquier modo, es un dato muy curioso que este haya apartado y además de eso también, por cierto, hay otra serie de símbolos, platos, igual que los de Xenófago que no llegamos a usar en esa mazmorra y muy fácilmente puede ser contenido cortado, ¿vale? Muy fácilmente, nunca haremos nada con ello. Vale, pero creo que es una curiosidad que, pues eso, que os pueda interesar a los que no supierais de ello. Y al margen de eso, también recordaros que sí, o sea, eventualmente, espero que más pronto que tarde tendremos esas dificultades, maestro, para las mazmorras y las incursiones. Digo yo que sí, ya, para la Reina Bruja incluso espero que para el 30 aniversario nos sorprendan con una dificultad para alguna de las otras incursiones, así le dan más valor de rejugabilidad hasta que, bueno, mientras esperamos la Reina Bruja. Y hablando del 30, como os digo, más tarde tengo noticias para vosotros hechos en este mismo vídeo, no os las perdáis, hablaremos sobre eso. Pero ahora, os voy a dejar con la canción de Sabazún aquí, en la Cámara de Cristal. En este mismo momento escucharéis que la banda sonora de Cámara de Cristal empieza lo que viene a ser el tema de Sabazún y el sonido de los oráculos lo termina, ¿vale? Lo que viene a ser una estrofa, se podría decir, no sé si es la forma en la que se describe, pero si os fijáis, la banda sonora de Cámara de Cristal y luego el sonido exacto de los oráculos hace el, bueno, el mismo sonido que hace la canción de Sabazún, ¿vale? Os voy a dejar escucharlo y vosotros juzgaréis. A mí me dio mucho que pensar y después de escucharlo muchas veces dije, sí, parece que hay gato encerrado, aunque sea un pequeño easter egg y me pareció algo muy curioso. Escuchadlo. Empieza justo ahora, a partir de cuando cruza este momento, si no me equivoco. Escuchadlo. Para quienes quizás no estéis familiarizados con la canción de Sabazún, la primera parte, la banda sonora de Cámara de Cristal, se podría decir, hace un pam, 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 ¿vale? Y luego los oráculos terminan esa estrofa haciendo un pam, 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 ¿sabes? En plan bueno, el sonido. Es un pequeño dato curioso y oye, hemos escuchado este tema en múltiples otras canciones de distintas formas, ¿vale? Pasa así desapercibida, así que no me extrañaría que sea de hecho esa. O sea, en mi opinión, sí. Lo que me extraña es cuál sería exactamente la conexión de Sabazún con Cámara de Cristal. O sea, sabemos que está conectada en prácticamente todo lo que ha ocurrido durante los últimos años y de hecho sus planes se extienden a, pues eso, milenios incluso. De cualquier modo, sí, me pregunto cuál será su relación con Cámara de Cristal, pero no es algo que vayamos a hacernos en este vídeo, ¿vale? Hay más noticias. Como este pedazo de sorteo de un emblema exclusivo, y sí, solo es uno, ¿vale? A veces solo hay un emblema, pero yo siempre hago sorteos, desde hace más de un año, sorteos todas las semanas, así que no os podéis quejar. Y además este es súper exclusivo, solo se pudo obtener durante menos de 24 horas, así que si lo consigues serás un puto crack, en serio. En fin, para participar solamente tenéis que uniros al Discord de Destiny 2, que de hecho os recomiendo de por sí, al margen del sorteo, porque encontraréis escuadras, clanes, lugares para compartir vuestro arte, memes, lore, todo. ¿Vale? Así que tendréis link abajo en la descripción y nada más adquiriendo un rol y estando dentro, pues ya estáis participando. Anunciará el ganador el 18 de octubre en todas las redes sociales. Luego, Bungie Help anuncia que han bloqueado nuevos exóticos. Bueno, nuevos bloqueos exóticos. Para empezar, tenemos a Arnés de Raihu, ¿vale? El pecho exótico de Cazador, que han bloqueado debido a que estaba rotísimo. O sea, recientemente creo que fue Cheese Forever mostró un glitch, ¿vale? Que podías hacer con este exótico y básicamente afectaba el PvP muy negativamente y lo han bloqueado de inmediato en cuanto se descubrió. Igual que Telesto. Sí, Telesto. Era raro. Era raro que tardaran tanto en volver a bloquearla. Si cada 2x3 hay bugs o glitches con este arma ahí, estoy orgulloso de ella. ¿Vale? Porque para esto han nacido. En fin, sí, están bloqueadas. Este en particular está bloqueado en todas las actividades. Y Telesto solamente en Gambito y PvP. ¿Vale? Os informaré de vuelta cuando, pues eso, las tengamos de vuelta, las desbloqueen. Luego, si os fijáis en las historias de Destiny the Game, bueno, son interactivas, se podría decir. Claro que realmente es... simplemente tienes que darle click, ¿sabes? Como para pasar la historia. No es tan, tan interactiva. O sea, este es el trailer que vimos el otro día. ¿Vale? Y si os preguntáis si han descubierto algo nuevo que os comenté que había mucho que sobreanalizar y demás, ¿vale? Como los símbolos químicos, entre otras cosas. Pues no. Aparentemente no hay muchas más conclusiones que las que sacamos el otro día en el vídeo. De hecho, la gente que ha analizado estas cosas se ha centrado pues eso. Principalmente en los números, ¿vale? Lo del Fort Rucker. ¿Vale? Ya lo mencionamos hace un tiempo, ¿vale? Y aparece múltiples veces en el mapa. O sea, en el trailer, en ese y en el anterior. Sin embargo, seguimos sin saber a qué se refiere, ¿vale? Seguimos sin saber por qué aparece ahí. Así que sigue siendo un misterio. Luego están los elementos químicos que algunos han relacionado con Marte, otros han relacionado con Mercurio, otros han relacionado con el fuego de alma, ¿vale? Y sí, por ahora no parece haber una conclusión muy sólida sobre eso tampoco, así que no me quiero extender. Luego también aparecieron las ecuaciones de matemáticas que os mencioné sobre Einstein, ¿vale? O sea, el cuaderno personal de Einstein apareció ahí también por si no era suficientemente confuso. También la palabra Invaru, ¿vale? O sea, si traducís estos números a letras tal cual, es decir, la letra número 9, la letra número 13, os da Invaru, ¿vale? Que es el nombre que usaba Sabazún para referirse al método paracausal de reunir tributo. Ahí ya os comenté. Luego en la parte número 5 nos dice que mencionan que robó la luz y la luz. Y ahí podemos ver a las estrellas de constelaciones Draco. Hay un dato que destacaron que, o sea, sí, el resto de cosas ya las hemos mencionado en mis análisis, no os rayéis. Esto aparentemente es algo que relacionan con una imagen, ¿no? De lo que vimos en el tráiler. Y esto luego lo relacionan con Marte, ¿vale? Porque aparentemente la estrella Polaris, bueno, Polaris era la forma en la que Bungie se refería a Marte. Oye, mira, no sé si eso es una referencia, ¿vale? Me parece que hay muchas más pistas de que puede regresar Marte que esa, ¿vale? Esa de hecho no la tomaría para nada. Pero bueno, la gente sigue investigando por ahora, pues eso, no hay mayores conclusiones que las que alcanzamos el otro día. Luego, esto sí os va a interesar y mucho, y es que con la reciente actualización de Fiesta de las Almas Perdidas han añadido nuevas descripciones a lo que viene a ser el pack del 30 aniversario y el contenido que llegará con él. Contenido del que no teníamos ni idea. Vale, así que os digo. Para empezar, nos dicen que habrán dos nuevos sets de ornamentos universales. Vale, o sea, eso ya lo sabíamos, pero bueno, no lo habíamos visto aparecer así, ¿vale? O sea, ya los hemos visto, no es secreto, pero tal. Luego, esto sí es nuevo, y es que habrán nuevos ornamentos únicos para casco. De hecho, lo mencionan como único, ¿sabes? No sé si será solo uno o solo uno para cada clase, no tengo ni idea, porque si fuese uno que se compartiese sería un poco raro. Pero suena interesante, ¿vale? Eso sí que no lo conocíamos. Luego también habrán cuatro gestos, ¿vale? Tampoco tenemos ni idea sobre eso, así que nuevas cositas de las que no sabíamos nada. También habrá una nave exótica y dos sparrows, ¿vale? Creo que se llegó a ver una sparrow, puede ser, durante la presentación, pero sí, no sabíamos de eso tampoco. Y mencionan emblemas, shaders y más. De hecho, hay un emblema, el de los, ¿cuánto era? No me acuerdo, diez mil y pico días que representaba, pues eso, los 30 años de Bungie, que aún no apareció en el juego y pues que esperamos recibir en este pack. Entonces, no me voy a alargar mucho más con esto, pero os recuerdo que también vendrá una aventura, perdón, una actividad gratis de seis jugadores. Luego la mazmorra con los ornamentos de Zorn, Espino, la Galahorn, será de pago y tal. Pero bueno, el caso es que aún quedan cosas por revelar, ¿vale? Parece que habrá más cositas de las que esperábamos, ¿vale? Así que esperamos a ver qué más nos revelan y ya entonces os lo explicaré todo bien. Lo que es gratis, lo que será de pago y no creo que tarde mucho, porque no estamos a mucho de que termine esta temporada. Por ahí supongo que pronto empezarán con ese tipo de noticias, así que muy atentos al canal. Luego, a nuevo diálogo de temporada de los perdidos y no voy a espoilearos nada de lo que viene a ser lore e historia, solo deciros que habrá un evento final, ¿vale? Una gran actividad, una gran misión, como queráis llamarlo, pero 100% haremos cosas y va a estar muy interesante. De nuevo, no quiero mencionar ni nombres ni qué vamos a hacer exactamente, ¿vale? Pero vamos a pegar tiros, eso seguro. Va a estar intenso, más que seguro y va a tomar lugar entre Ciudad Anírica y posiblemente los planos ascendentes. Se hablan de teletransportación en varias ocasiones y sí, o sea, parecerá algo realmente intenso y que tendremos que jugar. Y pues eso será un evento final de temporada y parece que tomará lugar, sí, después del exorcismo. O sea, de nuevo, no voy a entrar en ningún tipo de spoiler de historia. De hecho, lo de la misión de exorcismo ya os lo mencioné el otro día, ¿vale? Que en el mismo juego podéis ver que existe. Ya veremos cuándo aparece, pero esto tomará lugar después, ¿vale? Así que es importante tomar eso en cuenta. Y sí, esas son las noticias más importantes por hoy, que no son pocas. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios, decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si pasas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!